Estamos con el coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, el licenciado Leonel Reyes, y creo que es muy importante abundar sobre el tema de Panteló. Panteló es en estos momentos el ojo quizá de todo Chiapas y en gran parte, por supuesto, que de México, por este levantamiento de la población que ha llevado a un grupo de autodefensa. Licenciado, ¿en qué concepto tienen a este grupo desde la Secretaría General de Gobierno? Porque al final de cuentas nada más hemos escuchado la versión de ellos, de que se levantan en armas ante el narcotráfico, ante lo que han llamado una inoperatividad, básicamente, del Estado. ¿En qué concepto lo tienen ustedes como Secretaría General de Gobierno? Buenos días, Samuel. Es un gusto saludarte a los amigos que nos ven en este medio de alerta Chiapas, como lo mencionas, y recibirlos en este palacio de gobierno, en este espacio de los chiapanecos y las chiapanecas. Entiendo que el motivo de la entrevista el día de hoy es el tema de Panteló. Así es. Y yo considero que el tema de Panteló tiene muchas situaciones que atender. No es solo un tema en específico. Habría que ampliar más y no limitarlo exclusivamente a un asunto político. Tengo que hay más temas ahí que atender. ¿Es político este caso? Tiene elementos. Hay actores ahí que participan, promueven actividades. Son grupos que han estado participando. ¿Cómo vienen de parte del crimen organizado? ¿De parte de la población que se hace llamar autodefensas? ¿De parte de quiénes vienen los sectores políticos? El tema de calificar lo que tú señalas, el crimen organizado, bueno, la Fiscalía sabrá decir si los hay o no. Nosotros sabemos lo que han mostrado ellos, lo que han presentado. La Fiscalía determinará si operan en este sentido como tú lo has calificado, ¿no? Por supuesto. Hay una reunión que a mí se me hace muy importante que da contexto a este tema de Panteló. Dos meses antes, incluso de la muerte de Simón Pedro, los mismos pobladores dejan asentado que vinieron a una reunión con la Secretaría General de Gobierno y que derivado después de esa reunión matan a unos pobladores que asistieron a esta reunión y ellos acusan que son dos meses básicamente de omisión gubernamental. ¿Cuál es el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría General de Gobierno desde que se entera de este tema? Hemos atendido en todo tiempo a todos los que han pedido la atención. Aquí los hemos recibido, los hemos escuchado. Y no solamente la Secretaría, también han estado presentes las demás dependencias. ¿Y qué acciones concretas han habido? Se han realizado en materia de seguridad los operativos preventivos, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Serena han colaborado, han estado haciendo patrullajes en la región, han estado presentes la parte de seguridad. Y la parte de nosotros los hemos escuchado en diversas mesas, hemos buscado los puentes de comunicación con todos los sectores, con todos los que han pedido la intervención de la Secretaría. Hemos estado ahí, siempre se han recibido. ¿Basta con ello? ¿Basta con estos patrullajes? ¿Basta con esta disposición de seguridad que se ha llevado a Pantelón? Se lo pregunto por qué. Porque la misma población incluso ha referido de que tienen miedo a la acción de seguridad porque temen que estén coludidos con el crimen organizado. Y por eso mismo se lo pregunto. ¿Basta con esas acciones que ha realizado la Secretaría? Yo creo que cada grupo trae sus argumentos, trae sus propias opiniones respecto de cómo se ha estado atendiendo el asunto y ahí encontraremos siempre opiniones encontradas. Recordemos que en ese sentir del municipio no todos comparten la misma forma de cómo entienden hoy la problemática que se expresa. Muchos le dan un sentido más que en el tema de que hay un tema de violencia ahí. Ellos lo expresan así algunos. Otros hablan de un tema de un monopolio político. Pero yo creo que es de acuerdo a quien entrevistes, ¿no? Que hay quien expresa en cómo le ha afectado de alguna manera lo que se ha suscitado en Pantelón. Claro. Entiendo que la Secretaría General de Gobierno tiene enlace con el legislativo y por supuesto que también tiene enlace en la parte judicial respetando o debería de respetar las autonomías. ¿Cuál ha sido el trabajo hasta el momento que se ha hecho con estas dos instancias? ¿A qué va mi pregunta? En el sentido de que la población luego de este, que podríamos denominar incluso hasta un conflicto postelectoral, pues es evidente de que no quieren al presidente municipal electo porque aseguran que está ligado al crimen organizado. De igual forma, en estos momentos no quieren a la presidenta municipal que también aseguran que está ligada con el crimen organizado. ¿Qué va a hacer la Secretaría General de Gobierno con estos enlaces, tanto con el legislativo como con el judicial? ¿Cómo están atendiendo este tema? Porque ¿van a seguir estos funcionarios llevando el control de la administración pública municipal? Mira, aquí hay que entender que cada poder, y así como el expresado judicial, legislativo, ejecutivo, tiene su ámbito de competencia. Y todos en su momento van a actuar de acuerdo a lo que la ley les permita. Y respecto de la situación local, de la administración local, pues sin duda alguna que ellos están sujetos siempre a un estutínio. Ahí la ley contempla los órganos que vigilan el actuar de una administración municipal. Tenemos una auditoría superior del Estado que esa función tiene respecto de los recursos. Y que sin duda en su momento, como siempre lo han hecho de manera muy responsable, le dan una opinión respecto de cómo se han manejado los recursos públicos. Es decir, en esa parte hay los órganos siempre que vigilan el actuar de las administraciones. Ahí en su momento nos compartirá esa información y sabremos si lo que se manifiesta es cierto o no. Claro, dos cosas acá. ¿Cuándo tendría que ser eso? Porque estamos viendo que el problema está y está latente. Está la toma de la presidencia municipal, está la toma del municipio. Hay casas quemadas, lo pude constatar. Y la otra, ¿cómo entonces se lleva esto a un plano social? De lo que hablábamos justamente en un inicio, si es la misma población que es evidente que no quiere a estos representantes populares, ¿cómo tiene entonces que intervenir la Secretaría General de Gobierno? Creo que nosotros tenemos que tener objetivos para empezar. No podemos tener un juicio previo a priori, tenemos que buscar con todos los elementos que se tengan. Obviamente la parte social es importante, pero también lo que se puede probar. No solamente basta el dicho, sino que lo que se diga se compruebe. Y ahí es donde la Fiscalía juega un papel importante. Las actuaciones de la Fiscalía son importantes, sin duda. Y es parte de lo que se tiene que considerar. La actual coordinación de asesores, la Secretaría General de Gobierno, ¿ha entablado diálogos con las actuales administraciones municipales e incluso con la electa, con la de Raquel Trujillo? Mira, precisamente ese es el trabajo de la Secretaría de Gobierno. Mantener comunicación con todas las partes y con todos los actores. Se mantiene comunicación con todas las partes. Con todas las partes. ¿Qué les han dicho ellos? Como es natural, ellos expresan que están prestos a ser revisados en todo. Ellos dicen que la autoridad, por supuesto, puede intervenir en lo que corresponda hacer. ¿Y ya comenzaron? Ya se está haciendo. De hecho, decirte que los temas de fiscalización de recursos, eso es una actividad permanente en la administración. No es por ser una demanda de hoy, sino que siempre se hace. Las cuentas públicas siempre se revisan. Independientemente de que si de lo que estamos hablando es o no crimen organizado, ¿cómo valora la Secretaría General de Gobierno la perpetración de los grupos del crimen en las comunidades indígenas, en los municipios indígenas? Mira, como te expresaba yo hace rato, yo creo que ahí es un tema que de manera muy responsable la Fiscalía está haciendo un trabajo. Ellos están haciendo las investigaciones que corresponden y, por supuesto, que dan lo que en base a su competencia tengan que hacer. Esa es una parte de justicia que ellos revisan y que nosotros nos corresponde atender a la sociedad civil, a la sociedad en general y, sobre todo, generar condiciones para que todos puedan, tanto dependencias como ciudadanía en general, desarrollar sus actividades de la manera más tranquila posible. Sabemos que en este momento no hay las mejores condiciones, pero eso no quita que hay un esfuerzo importante de todas las dependencias por hacer presencia institucional. Reconocer, y sería muy bueno que se revisara el hecho de que esto es un tema de voluntades y creo que las expresiones son de que hay que trabajar en construir el tejido social y, sobre todo, envolver la tranquilidad en el municipio de Pantelo. Y hay voluntad de parte de la Secretaría General del Gobierno, disculpe la expresión, tal pareciera que en determinadas ocasiones hay como que un lavado de manos y más dejarlo a las instancias judiciales y no tomar las riendas desde la misma Secretaría General del Gobierno. Y por lo mismo pregunto, ¿hay la voluntad de parte de la Secretaría General del Gobierno? Todo lo que expresas es decirte y ratificarte que la Secretaría del Gobierno, en todos los temas que han atendido, no solo en este, siempre ha estado presto al diálogo, siempre ha extendido ese interés por escuchar las diferentes expresiones. Nos hemos limitado nunca a no escuchar a nadie, al contrario, generamos condiciones, aperturamos las mesas necesarias siempre y, por supuesto, que no limitamos la participación de nadie. Nosotros, como Secretaría de Gobierno, siempre hemos mantenido un canal abierto a la comunicación, al diálogo, al buen acuerdo, porque sin duda alguna que esa es nuestra función. Y nosotros hemos estado hablando con todos, vuelvo a insistir, ese es nuestro trabajo. Hemos hablado con todos porque es importante tener la certeza de lo que realmente pasa, no tener solo una versión, sino tener la película completa. Ese es nuestro trabajo, eso es nuestro trabajo, conocer la verdad de fondo y, por supuesto, articular los esfuerzos, tanto de dependencias como de actores para alcanzar el bien común. Y hablando de tener películas completas, entonces también ya han establecido vínculos con este grupo y autodenominado el machete, creo que también es importante tener las versiones de ellos. ¿Ya les han hablado para sentarse al diálogo o ellos han establecido algún tipo de contacto con ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué han dicho si en dado caso de que ya lo hayan tenido? Mira, nosotros tenemos comunicación con las comunidades. Bien, ¿con el pueblo directamente? Con el pueblo directamente. Ellos señalan que son una voz ahí que se ha expresado de esta manera. Obviamente nosotros nunca hemos aprobado la violencia como medio para alcanzar un fin. Como tal, directamente con el grupo autodenominado Defensa del Machete, ¿no han tenido un diálogo, un contacto? El diálogo es con las comunidades. ¿Con las comunidades? Con las comunidades. ¿Con el machete no ha sido? No, no hemos tenido un encuentro, por decirlo así, si a eso te refieres. Sí. No, es con las comunidades que se tiene el diálogo. Bien, oiga, en este sentido a mí me llama la atención algunas cosas que dijo el padre Marcelo y con esto ya quizá voy a ir aterrizando un poco a la comisión que se ha formado. El padre Marcelo en la conferencia de prensa que brindó en el municipio de Panteló se vio sorprendido en el momento en el que dice que le comunica a la Secretaría General de Gobierno y en específico a la Secretaria Cecilia Flores sobre el cateo que estaba desarrollando a la población, que se vio sorprendida porque desconocía de la situación, aun cuando ya habían otras instancias. ¿Qué está pasando con el área de inteligencia de la Secretaría General de Gobierno? ¿No están conociendo de lo que está ocurriendo en el Estado? Mira, yo no puedo confirmarte si lo que se mencionó ahí realmente pasó, es un hecho que es un comentario que se dice, no te puedo asegurar que no tenga conocimiento la autoridad, por supuesto que la autoridad actúa conforme a derecho, hablar de un cateo implica un cumplimiento de un mandato judicial, se tiene que agotar un procedimiento, por eso es que antes de cualquier actuación se tiene que tener de manera formal autorizado el hecho. Entendemos que el cateo que realizó la población fue al margen de la ley, ante lo que ellos llamaron la inoperatividad justamente de la aplicación del Estado, lo que ellos así lo denominaron, no es que así sea también. Antes de ese hecho, y la Fiscalía tiene los datos oficiales, se realizaron cateos, ya hay cateos realizados, eso te lo puedo asegurar que así es, por eso no podemos hablar sin operatividad, ya hay acciones y diligencias realizadas. La autoridad está trabajando, está trabajando, está llevando sus procedimientos, sabes que todo tiene que ser conforme a derecho, no se puede actuar al margen de la ley y estamos cubriendo los procedimientos precisamente para que todo lo que se tenga que hacer no violente los derechos humanos en ningún particular y tampoco se invadan competencias de ninguna autoridad. ¿Y cómo actuó la Secretaría General de Gobierno en el momento en el que estaban ocurriendo estos hechos en Pantelo? Estos cateos ciudadanos y así los podemos denominar, la quema de casas y básicamente la vandalización del poblado, ¿cómo actuó la Secretaría? Mira, lo que te puedo decir es que lo que se busca en el actuar de la autoridad siempre va a ser justicia y yo creo que de ninguna manera se va a permitir agrarios en contra de quien podría ser inocente. Si alguien debe responder a la ley, por supuesto que la autoridad de asilo va a señalar y se va a actuar en consecuencia. Así te puedo expresar respecto a esa situación. Perfecto. En el tema concreto, y con esto ya vamos aterrizando, en cuanto a la comisión que anunció el padre Marcelo Pérez Pérez Parrujo de Simojovel en Pantelo para poder lograr, para poder alcanzar la paz. ¿Está reconocida esta comisión que se forma desde la diócesis de San Cristóbal por la Secretaría General de Gobierno? ¿Ya comenzó a haber algún tipo de contacto con ustedes? Mira, yo quiero decirte que todas las organizaciones, todas las instituciones, los organismos no gubernamentales, las diferentes agrupaciones religiosas que se suman y se solidarizan en la búsqueda de la paz son bienvenidas, son bien recibidas. Por supuesto que esto se percibe bien, creo que suma a la búsqueda de la paz. Siempre apostar al diálogo es, creo, lo que le conviene a todos, es llevar por la vía de la institucionalidad, por el cauce legal, las inconformidades, es siempre lo más conveniente. Y yo creo que esta manera en la que ellos han estado organizándose va a ayudar, sin duda alguna. Por supuesto hay que considerar a todos, vuelvo a insistir, esta es una parte que hay que considerar de manera muy importante. Y claro que mantenemos este diálogo abierto con ellos, es bien recibida esta propuesta y vamos a trabajar muy fuerte con ellos. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo todos los que tengan que intervenir y por supuesto creo que los resultados van a hablar por sí mismos. Vamos avanzando en este tema de lograr un acuerdo a favor del municipio de Pantuló. El licenciado Leónel Reyes, coordinador de asesores, ¿algo que desea agregar? Pues invitar a todos los grupos, a todos los ciudadanos a que tengan ese voto de confianza en las instituciones. Nosotros hemos estado muy atentos a todo lo que ha estado pasando, se le está dando el seguimiento debido. Por supuesto que las autoridades competentes han estado tomando nota y actuando en consecuencia. Todo se va a atender, a todos se les va a escuchar. Habrá una respuesta para todas las inquietudes, para todas las expresiones que se deban de atender y por supuesto que va a ser para beneficio de la sociedad en general. Hoy por hoy nos interesa mucho el tema de Pantuló, como nos interesa a todos los temas que se vienen atendiendo y estoy seguro que en este acompañamiento de sociedad y gobierno vamos a sacar resultados importantes. Agradecerte a los medios de comunicación que siempre nos ayudan a mantener informada a la sociedad en general y decirles que somos un gobierno que estamos atentos a atender todas las problemáticas. Nosotros tenemos como regla que no hay problema pequeño. Todos los problemas hay que atenderlos. Esa es nuestra posición. Perfecto. Lic. Leonel Reyes, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno. Muchísimas gracias. Esta entrevista en exclusiva para el Rata Checos. Muchísimas gracias.